A continuación, revisamos los datos del tiempo para esta jornada mitad de semana en este miércoles en La Paz. La mínima registrada, 2 grados, la actual es de 3 y la máxima que se espera será de 16 grados en horas de la tarde. El cielo estará mayormente nublado. En el alto, una máxima de 14, mínima 0, la actual es de 1. Pero, ¿qué es lo que pasa en Oruro, la capital del folclor? Revisemos rápidamente las temperaturas. En esta jornada, muy tempranito, la mínima registrada fue de 3 grados bajo 0 y la máxima será de 17 grados en horas de la tarde con el cielo mayormente soleado. En Potosí, la Villa Imperial se espera una máxima de 12 grados, una mínima de 4 grados bajo 0. Continuamos con nuestro recorrido y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. En esa región tendrán una máxima de 22 grados, una mínima de 3 grados. En nuestro recorrido también nos vamos hasta el sur del país, hasta Tarija. Una máxima de 25, una mínima de 4 grados con el cielo mayormente soleado. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo. En los siguientes 5 días en La Paz, ¿qué pasa este jueves? Una máxima de 16, una mínima de 2. El viernes, haciendo un poco la temperatura, se espera una máxima de 17 grados, una mínima de 4. El sábado, fin de semana, máxima 17, mínima 3 grados. El domingo tendremos una máxima de 18 y una mínima de 3. El lunes, empezando una nueva semana, mejora la temperatura. La máxima será de 19, una mínima de 3 grados con el cielo mayormente soleado. Con esa información meteorológica, seguimos con más en la revista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!